Hoy les voy a enseñar a preparar esta deliciosa ensalada navideña facilísima con poquitos ingredientes por si ya se hartaron de la típica ensalada de manzana. Vamos a comenzar con un betabel o remolacha, lo único que tenemos que hacer es cortarle los extremos y luego con un pelapapas le vamos a quitar la piel. Las cantidades de esta receta son para 4 porciones. La segunda parte es rallar el betabel, lo pueden hacer en el procesador de alimentos o con un rallador de quesos queda perfecto y así va a ser más fácil consumirlo. El betabel aunque tiene un sabor dulcecito es súper nutritivo y aparte es una gran fuente de hierro. Por otro lado tenemos la lechuga, estoy utilizando una lechuga francesa de estas que son hidropónicas pero pueden utilizar la variedad de lechuga que más les guste. Ponemos un poquito en el plato de presentación o en una ensaladera troceando solamente con las manos, de esta manera no se oxida tan fácilmente. Luego ponemos un puñito de betabel rallado, unos cuadritos de manzana amarilla que es más dulcecita con todo y cáscara y para terminar unas cuantas nueces troceadas, 4 o 5 por plato son más que suficientes. Y así nos queda esta deliciosa ensalada pero falta algo muy importante que es el aderezo. Vamos a hacer un aderezo cítrico pero dulce que va muy bien con esta variedad de lechuga y para eso vamos a utilizar jugo de naranja recién exprimido y también vinagre de sidra de manzana. Y luego incorporamos en forma de hilo el aceite de oliva. Si no tienen vinagre de sidra también pueden sustituirlo por más jugo de naranja. Y por último una pizquita de sal. Estas cantidades son para mucho aderezo así que si les sobra lo pueden refrigerar por hasta 5 días y usarlo en sus ensaladas. Recuerden que el aderezo siempre siempre va al final al gusto del comensal. Y esto es todo por el video del día de hoy. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video.